Este fue el momento exacto en el que un hombre se lanzó por la ventana de su casa en la localidad de Antonio Nariño luego de verse acorralado por la policía que lo iba a capturar por golpear de manera violenta a su pareja sentimental. Fue por los gritos de la mujer que vecinos de la vivienda donde se estaban registrando los hechos llamaron a las autoridades quienes llegaron a salvar a la víctima. Los hechos se presentaron luego de que la ciudadana denunciara mediante voces de auxilio el evidente acto de violencia. Al llegar a la casa la policía se encontró con esta mujer que presentaba evidentes signos de violencia física, golpes graves alrededor de su rostro. La mayor Vivian Alvarado es jefe de la Patrulla Púrpura de la Policía. Es de resaltar que la víctima manifestó su deseo de interponer la denuncia contra el victimario por el delito de lesiones personales. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen. Fue gracias a la autorización del propietario de la casa que los policías lograron entrar a la vivienda para capturar al agresor, quien se lanzó por la ventana para intentar escapar.